Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 3 del curso de diseño instruccional de proyectos de educación digital. En él hablaremos de los nuevos formatos de representación de contenidos, las tipologías de tareas relacionadas con la taxonomía de Bloom y las aplicaciones para alcanzar esos niveles de aprendizaje. La tercera fase del diseño instruccional es la fase de desarrollo. A esta fase le corresponde la elaboración y prueba de los materiales y recursos necesarios, creación de recursos descargables, multimedia, manuales y tutoriales para los alumnos y alumnas. Es preciso usar distintos lenguajes de su elaboración y realizar pruebas piloto de los materiales creados. En este diseño de un proyecto digital de aprendizaje no podemos plantearnos presentar contenidos estables, guardados e individualizados. Este tipo de formato de información nace con la ilustración francesa de los siglos XIX y XX y ha llegado a nuestros días con los libros de textos impresos. El conocimiento no puede estar encerrado. Un proyecto digital de aprendizaje se debe nutrir de conocimiento distribuido, saberes cambiantes, transparentes y sociales. Es por eso que el siglo XXI han surgido nuevos formatos y lenguajes de presentación y representación del contenido. Lenguaje multimedia, hipertextual y transmedia. Al igual que han surgido nuevas corrientes para que el alumno interactúe con el contenido y con el aprendizaje. Aprendizaje basado en proyectos, ramificación e inversión en el aula, entre otros. El lenguaje hipertextual debe estar presente en la fase de desarrollo de nuestros recursos de aprendizaje. El hipertexto no posee una secuencia lógica, pero permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociados. El hipertexto enriquece enormemente el conocimiento porque lo asocia con otros saberes relacionados. Un recurso que no podemos dejar de utilizar en el diseño de nuestros proyectos digitales de aprendizaje es el multimedia. Los múltiples medios y soportes de información, vídeo, audio, infografías, etc. enriquecen enormemente el proceso de asimilación del contenido y son más accesibles al alumnado porque interactúa con el proyecto. Por último, el transmedia o comunicación transmedia es un proceso narrativo basado en la fragmentación intencionada del contenido para ser presentado en soportes múltiples y múltiples canales. Este tipo de lenguaje permitirá que cada alumno realice un camino distinto para interactuar con la información y con los demás aprendices. Si es importante qué tipo de lenguajes o recursos usemos en la transmisión de contenido, aún lo es más que las tareas que enfoquemos a nuestro alumnado trabaje los seis niveles de habilidades cognitivas. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Recordar es reconocer y recuperar la memoria en la memoria los contenidos relevantes. Recordar, en entornos digitales no significa memorizar, sino supone ser capaz de buscar, seleccionar y organizar la información que precisamos. Comprender implica entender conceptos y procesos para poder explicarlos y describirlos de forma adecuada. Supone establecer relaciones entre los conocimientos previos y la nueva información. Creando esquemas y significados propios que permitan la transferencia de contenidos. Aplicar, supone hacer uso de la información, utilizar métodos, conceptos y teorías en situaciones nuevas, solucionar problemas usando habilidades y conocimientos. Analizar, supone descomponer un material o un concepto en partes, determinar cómo las partes se interrelacionan entre ellas, mezclarlas y crear nuevos productos. Evaluar es una habilidad muy necesaria dentro del proceso de aprendizaje y es fundamental que los alumnos desarrollen la capacidad de emitir juicios, establecer y argumentar sus criterios y utilizar la comprobación y la crítica. Crear implica aplicar todas las habilidades anteriores de la taxonomía. En esta categoría pediremos que desarrollen, generen y planeen productos. Es imprescindible que demos la posibilidad de desarrollar creaciones propias y colectivas y que desarrollemos estrategias de creatividad, prototipado, diseño y producción. Os animo a crear tareas adecuadas a cada nivel de la taxonomía y así poder desarrollar proyectos digitales que potencien las habilidades cognitivas de vuestros destinatarios. Adelante con ello.